¡Aúl! ¡Aúl! ¿Dónde ya estamos? Estamos en Zapotitlán Zapotitlán Primazos Aquí ya hay un poquito de internet Gracias a Dios Y vamos a ver Bien escapado El amigo Randy el matador Y bien escapado Nuestro amigo Fabián Castillo Fabián Castillo Y Randy el matador Es el que viene escapado En persecución Viene nuestro amigo Sebastián Rodas Molina Viene José Manuel Arellanes Viene Jacobo Güellit Y viene el 30-30 Dos minutos Habían escapado Y vamos a ver Nos adelantamos tantito para que vean En este momento Una gran sorpresa De nuestro amigo Randy el matador Bien escapado Papá Vamos a ver Cuanto de tiempo Viene el 30-30 Subieron solitos 30 kilómetros Escapado Los dos 30 kilómetros Escapados Solitos Nuestros amigos Fabián Castillo Y Randy el matador 30 kilómetros De pura trepadera El 30-30 El 30-30 Viene a rueda Viene trabajando En equipo Nuestro amigo Destroyer Javier Alvarado También ahí venía Ojalá Y todo esté Bajo control Pero Mira donde estamos Mi niño Mira donde estamos La Sierra Mixteca Poblana Guille Natividad Saludos para José Manuel Arellanes Viene Arellanes Escapado Viene en persecución El otro pelotón Viene en persecución El otro pelotón Y aquí estamos Zapotitlán Primazos Ahí está la motoski Ahí está la motoski Que nos trae Primazos Y vamos a esperarlos Tantitos En qué tiempo Viene nuestro amigo Randy el matador 80 kilómetros Pero de puro Chachaguao Y ahí vienen Ahora sí Vienen ya Hay que checarle El tiempo A ver qué tanto Viene escapado Ya vienen Las motoski Ya viene la luz Ese es Mi friend Santos Un chingonazo Del estado de Puebla Gerardo Villafán Dice Saludos primo Aquí ya hay Internet Primazos Aquí ya hay internet Por eso nos adelantamos Y nos vamos a ir Con el pelotón De atrás Chequen el tiempo Por favor Chequen el tiempo Qué tiempo Llevan la fuga Por favorcito Vayan checando Su reloj Vayan checando El cronómetro Ya no va Ya no va Ya no más Primazo Chulada Papá Los dos Solititos Mi niño Va punteando Fabián Castillo Chequen el tiempo Chequen el tiempo Porque no viene No viene El 30-30 Gerardo Villafán Saludos Y gracias Saludos Desde Nueva York Primazo Y aquí estamos Con toda la actitud Del mundo Esperando Que venga El 30-30 Nos faltan Todavía Como unos 25 kilómetros Para la meta No pasa El 30-30 Viene Viene Se ve que viene Uno Primazo Se ve que viene Uno Primazo No viene Diana Goretti En donde viene Primazo Pues no se ven Mira Yo pensé que ya venía Pero ya vienen ellos Vamos a ver Como va Arellanes Viene atrasito Viene atrasito En persecución Se rompió El grupo Chequen el tiempo Primazo Por favor Marcia Aguilar Bendiciones Y cuídense Gracias Ahí viene el grupo Vamos a ver Quienes vienen Tiene que venir El 30-30 Arellanes Jacobo Güelli Viene lo bueno Viene lo bueno Papá Así es que Saluditos Vamos a ver Chequenle Que tiempo va Ya llegaron Ya llegaron Viene el 30-30 El 30-30 Es el que viene Jalando El 30-30 Es el que viene Poniendo El orden Ahí está Vámonos Quien se quedó Entonces Vámonos Primazo Fuga Así es que Nos vamos En la motoski Porque vamos A saber Quienes son Los que van Escapados Primazos Con calmita No pasa nada Ahorita Nos vamos ¿Cuántos minutos? Ya se hizo El reventadero De tangas Si ya se hizo Primazo Gracias a Dios Ya se hizo El chachaguau Checaron el tiempo Por ahí Por favor Ahí está Uno del Ardil Flower Él no dio Vuelta Hasta allá Primazos Yo estuve Hasta allá Y él Dos minutos Ok Miguel Corona Muchísimas gracias Por la información Gracias Por la información Dos minutos Va escapado Ardil Flower Randy El matador Es lo que Va escapado Papá El 30-30 Van perseguiendo Ese era el trabajo Ese era el show No te creas No, primazos Bueno Por lo que yo sé Por lo poquito Que yo sé Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Randy El matador Es el entrenador Es el discípulo Del 30-30 Entonces Él lo mató Lo mandó A la punta Al matadero Pues que haga show Que haga show Que se sienta Que se siente Ir al frente ¿No? Pero lo mandaron Con Fabián Castillo Mi niño Lo mandaron Con Fabián Castillo Pero no pasa nada Esa es la actitud Pero aquí vamos Aquí vamos Con toda la actitud Del mundo Como debe de Manda el jefe Rancho Francisco Agua Cali Los bailazos El rodas va aquí Primazo El rodas Va aquí Va tranquilo Va sereno Ahorita Se show Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer Nuestro amigo 30-30 30-30 Dos minutos Va José Manuel Arellanes Ahorita lo van a checar Ustedes El 30-30 Ayer dijo Sendales Que deberían revisar Las rodadas De la bici Ah pues yo Que les voy a decir Mi niño Nosotros Nos venimos A transmitir A llevarles El show El chachaguau Ya de lo demás Eso Por eso Hay jueces Nosotros Venimos a transmitir Nada más Primazo Ahí tenemos Arellanes Jacobo Güelli Jalando Controlando Va a saltar El 30-30 Se los digo Ya se está echando Agua en las piernas Y en cualquier momento Va a dar un chingadazo Pero de los que él hace De los que él hace Papá Va a estar el conjunto El heredero Órale Y aquí vamos Trepando Trepando Zapoticlán Vamos aquí Se voltea el 30-30 El destroyer Va al frente Javier Alvarado Falta mucho Todavía Estamos Vamos rumbo San Antonio Tezcala Rumbo Tehuacancito Mira nomás El 30-30 Controlando Jacobo Güelli Controlando Jacobo Güelli Rodas a la expectativa Rodas a la expectativa La carrera De Santa María Cuapita Ahí está El comité organizador Todo bajo control Se va a ruedas Sebastián Rodas En persecución Lo hemos dicho Siempre Si a Rodas No lo dejaste subiendo Sentencia de muerte Ayer le fue mal ¿Por qué? Porque se ponchó Faltando 5 kilómetros Para la meta Pero es parte del show Es parte de la adrenalina Es parte del chachahuau Y aquí estamos Saluditos para todos ustedes Puro Zapotitlán Saludos primazos Desde Zacatelco Tlaxcala Mi amigo Guillermo Juárez Saluditos Como debe de ser Vamos 30-30 El 30-30 Va ser eno moreno El 30-30 En cualquier momento Va a ser show El 30-30 En cualquier momento Va a ser chachahuau Se los digo de corazón Papá Regresa pronto A Zapotitlán Salinas Ya está Cuando nos inviten A la otra carrera Ahí vamos No pasa nada Van a dar el abasto Van a dar el abasto Ahí está su papá Del amigo 30-30 Nunca lo deja Su papá Su hermano Zapotitlán Mira nomás Las letrerotas Mi niño Las letrerotas Papá Ya nomás Las motoskis Formados Agustín González Saludos Desde Texcoco Aquí hay muchas Ruinas No sé Como Como esas cosas Bien bonitas Vamos con todo David Salinas ¿A poco está aquí Mi amigo David Salinas Es el del El negrito El del track Son los premazos San Isidro Buen Suceso San Pablo Del Monte Saludos Chilpancingo Guerrero Ahí lo llevamos Jacobo Güeli Jacobo Güeli Es el que va poniendo El orden Jacobo Güeli Es el que va poniendo El chachaguao El 30-30 El 30-30 Ahí lo llevan Todos contra el 30-30 Papá Saludos Saludos Desde Zacatepec Saludos Saludos Primazo De parte de Ahí ya no lo vi El mero mero Trek Órale Saludos Primazo Por ahí Mi rumbo La Mixteca San Diego California Saludos Primo Saludos Santa María California Primazo Miguel Ángel Braulio Pestaña 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 Gracias.